hola cómo están mi gente de visual data bienvenidos bueno espero que ya comiencen a conectarse a este nuevo en vivo que chévere que nos están acompañando bueno vamos a ver si ya ya se está conectando la gente ya estoy viendo a julian cárdenas gracias gracias por por acompañarnos estoy viendo a daniela cárdenas gracias a este gracias a que ingresen a este su canal de visualización de datos visual data bueno y tengo una maravillosa invitada ella es una especialista en visualización de datos pero adivinen de que de tablo 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 como se pronuncia natalia cuéntame tú es muy relativo en realidad se supone que tablo pero no hay necesidad de ponernos pues como en eso si lo queremos si tan técnico no es necesario pero lo normal que se suele escuchar es tablo ok entonces hay que ponerle ese acentico al final el acentico francés bueno como ya se dieron cuenta natalia es una paisa enamorada igual que yo de la visualización de datos nos gusta este tema le vemos le vemos la gran importancia dentro de las empresas dentro de cada negocio y por eso fue que la invité a este en vivo hoy ella muy amablemente accedió a explicarnos un dashboard en tablo pues con son todas sus sus características en cuanto a la herramienta acá fuera de fuera del en vivo estábamos charlando que las personas que entran a visual data están acostumbrados a ver y escuchar los tableros y las visualizaciones de datos pero en power bi y en excel que eso es lo que ustedes ven en el canal pero hoy variamos un poquitico la herramienta tablo es la segunda herramienta como más popular en términos de visualización de datos y pues eso es lo que quisimos hacer hoy hoy vamos a hacer un tablero que ya está publicado en el canal pero en excel y voy a compartir la pantalla unos unos minutos nada más a ver y después ya le daremos paso a natalia para para que vea nos muestre todo sobre esta herramienta y pues sobre el dashboard que hoy nos va a presentar ahora creo que lo tengo por acá nata si lo es si ahí está estoy viendo ok entonces este tablero ya fue publicado en excel dentro del canal hay un vídeo entonces más más adelante con les dejo la descripción si lo quieren ver en excel y este tablero o este dashboard lo tomó como referencia natalia para para montarlo en tablo entonces yo no le dije hazlo igual ni nada de eso no dije libre porque precisamente eso es lo que queremos mostrar cualquier persona que esté enfocada al tema de visualización de datos pues lo que quiere es darle su toque como cualquier persona en el arte sí porque realmente para nosotros es un arte los punticos la pelotica del circulito la barrita todo lo que conlleva hacer un tablero que es bastante detalle entonces hoy hoy nos va a mostrar natalia natalia por ahí nos están escribiendo julián pulgarín también que qué bacano hacer un dashboard para tener en la pared de la oficina con los datos actuales de la empresa por acá estoy viendo que también es igual de gomoso a nosotros natalia cuéntanos un poquito nosotros antes de iniciar con eso sí primero que todo muchas gracias harry por invitarme a tu canal por hacerme parte de este en vivo les voy a contar un poquito de quién soy yo soy natalia cardenal mazo soy economista de la universidad de afit y adicional a eso soy diseñadora e implementadora de dashboard es algo que me apasiona hace más de un año y ya llevo varios meses trabajando vinculado a una empresa llamada analítico board en analítico por básicamente lo que hacemos es cerrar la brecha entre los datos las personas y las decisiones entonces eso es lo que yo suelo hacer en mi día a día es algo que me apasiona ver los datos y poder convertir estas tablas que solemos ver en excel o estos reportes que suelen ser un poco engorrosos a la hora de analizarlos poder convertirlos en un tablero visual donde la información es más clara donde podemos detectar patrones tendencia tendencias y entre otras cosas es es siempre muy emocionante y es todo un reto porque cada cliente o cada negocio es es un mundo totalmente diferente entonces bueno eso soy yo y eso soy lo que lo que hago en mi día a día bueno les cuento otra particularidad natalia está en este momento en la ciudad de medellín aquí en colombia yo sé que el canal pues acá para para contextualización de nuestra audiencia para natalia nos vende españa de hecho el top del canal es méxico después le sigue perú y de terceras colombia donde nos encontramos en este momento pero también ha habido visitantes o suscriptores de españa y de portugal entonces pues ya sabes que la audiencia es más latina que europea pero también es un pedacito allá y la mayoría de acá entonces pues bueno entonces arranquemos el canal es tuyo y dale muchas gracias antes aquí de una pregunta de julián pulgarín que nos pregunta si los tableros se usan más para educar a otros sobre los datos o para nosotros mismos entender nuestros datos mejor julián la verdad con dashboard podemos crear estos estos dos enfoques yo he creado visualizaciones hace muy poquito creó una visualización de cuál es el país más alcohólico del mundo o sea datos tenemos todos los días producimos datos todos los días entonces vos puedes visualizar información de lo que quieras ya sea de información para educar ya sea cosas que te gusten o ya sean análisis de empresas para tomar mejores decisiones bueno ya respondiendo a eso vamos a iniciar voy a compartirles pantalla la idea de hoy es implementar el mismo tablero que que hizo harry de todo en la herramienta tablón les va a contar cuál es el proceso que hace natalia cárdenas y que hacemos también en la empresa a la hora de visualizar información o datos ahí ya están viendo mi pantalla listo ya que va habilitada ya creo yo ya yo ya lo sabiendo sí sí ya está listo bueno entonces él venía hablando del proceso que tenemos a la hora de crear los dashboards siempre antes de es súper importante definir bueno yo a qué tipo de audiencia le voy a compartir este dashboard quién va a consumir información después de ello definir en este caso que es un es una información sobre los servicios públicos tenemos a las a las familias que quieren analizar ver yo por qué incrementé mi servicio o no o en qué servicio aumente o no o en cuánto aumento mi consumo dentro de los servicios públicos entonces aquí ya hemos definido un tipo de audiencia y adicional a eso antes de yo empezar a organizar mis datos y empezar a crear o ejecutar mi tablero en la herramienta de b y que sea es súper importante hacer un borrador ya sea a mano ya sea en alguna herramienta que nos permite hacer estos borradores yo por ejemplo uso la herramienta que se llama envision aquí pueden ver lo que cree es un borrador muy básico de lo que va a llegar a ser mi tablero final donde yo voy a definir las preguntas que responden a las necesidades de mi cliente o de mis datos o el tablero entonces en este caso se definieron seis preguntas en pro de analizar este comportamiento de facturación de los servicios públicos y adicional se eligió qué tipo de gráfico es el que representa mejor esta información con qué gráfico yo voy a responder a esa pregunta entonces después de haber creado esto ya podemos entrar a nuestra herramienta llamada tablo nos va a contextualizar un poco dentro de las herramientas de vi o de inteligencia de negocios hay muchas esta tablo está power bi está dar a studio que es de google está spotfire y entre otras estas cuatro son como las más famositas entonces existe algo llamado cuadro mágico de garner que hace este cuadro mágico de garner aquí comparan todas las empresas del mercado de inteligencia de negocios como están en el mercado en este caso tanto power bi como tablo están en el cuadro de líderes son los que mandan la parada por así decirlo en estas herramientas y en estos servicios de visualización de datos power bi es el primero tal lo es el segundo en cuanto a mi opinión personal prefiero tal tablo toda la vida hay muchas discordias entre cuál herramienta es mejor pero en realidad siempre depender como de las necesidades de la de la organización entonces listo les va a contar un poco en este caso vamos a iniciar desde cero vamos aquí aquí tenemos en este panel de la izquierda la opción de agregar los datasets o nuestra información podemos conectarnos a un servidor y sacar la información de allí podemos agregar un archivo de texto plano podemos agregar un excel podemos agregar inclusive un archivo en pdf en este caso vamos a elegir un archivo en excel que es el formato en el que está nuestra información aquí tenemos nuestro dataset que se llama servicios públicos nata una preguntita pues bueno yo como tú lo dijiste yo yo estoy más encaminado a power bi y con la con los tableros que he subido en excel pero en cuanto a tablo pues te hago la pregunta porque en power bi yo descargo mi versión en texto y creo los tableros pues gratuitos y bueno vea más adelante se necesita una licencia para otros temas de compañía de compartir acá en tablos también lo mismo tú entras a la página oficial de ellos y bajas como una versión gratuita para trabajar local pues lo hago la pregunta pues de cara a las personas que pronto no han utilizado la herramienta claro que sí en tablo nosotros podemos entrar a la página descargar una versión de escritorio que tiene todas las funcionalidades de tablo pero hay como un precio a pagar por así decirlo y es que tu información o todos los dashboards que crees van a estar en la en el perfil público de tablo yo en tablo puedo crear un perfil donde la gente me puede buscar y puede ver todas las visualizaciones que yo he creado es como una comunidad como una comunidad es literalmente eso entonces el costo de yo tener tablo gratis es que esa información tiene que estar pública todo lo que yo haga se tiene que guardar en en este perfil público en la página web de ellos ya sería entrar analizar bueno si mi información es privada entrar a pagar las licencias aunque aunque gracias que si comparamos con un power bi power bi es más económico por eso en las organizaciones suelen elegir power bi además que como desde microsoft está conectado como con todos los servicios que se suelen usar de microsoft entonces por ese tipo de facilidades la gente o las empresas suelen preferir power bi yo como que voy a hacer un enfrentamiento contigo power bi y tablo me parece necesario eso es el próximo ya veo que se va a hacer el próximo perdón para que hacer una pregunta soy nueva en la creación de tableros me recomiendas empezar con tablo o hay otras herramientas más amenas para novatos desde mi experiencia yo inicié contarlo tablo perdón tablo es demasiado completo entonces aprender a manejar tablo y después desplazarte a las otras herramientas de visualización va a hacer que el proceso sea muchísimo más sencillo a mí inclusive yo ya ahora también manejo dar a estudios aprendí a manejar también spot fire y me parece difícil de creer pero me está dando duro aprender por ejemplo power bi a mí por vida y me parece me parece como un excel viejo como la interfase no me parece muy amena pero aún así nos vamos a poner serios entonces es correcto pero bueno aquí ya tenemos nuestra información vemos cómo cargan nuestros datos si acá hiciéramos un símil tablo versus excel en cierta parte en son iguales es decir yo aquí veo la información en columnas filas y adicional a eso veo dimensiones pero en tablo y en todas las herramientas de vida yo cargo la información o puedo analizar la información cuando la tengo en data sets qué quiere decir tener la información en data set y por qué esto no es un data set los data sets la información crece en filas más no en columnas aquí la información como la tenemos que es un reporte de excel la información está creciendo en columnas como pueden observar estas columnas de acá son mis mis meses son mis meses entonces tengo este mes uno mes dos mes tres y esa información está creciendo en columnas en todas las herramientas de vida o de inteligencia de negocios la información hay que analizarla es en data sets que la información crece es en filas es algo que hay que tener en cuenta a la hora de agregar nuestra información pero tablo tiene funcionalidades para agregar este tipo de inconvenientes que suelen suceder desde en este caso queremos convertir o tener una sola fila con nuestra información de meses y otra fila con nuestra información de la facturación es como lo vamos a hacer como pueden ver acabo de seleccionar toda mi información de fecha aquí tenemos este triangulito y le vamos a dar pivotar desde la cama va a crear automáticamente dos nuevas columnas vamos más acá tenemos esa columna de fechas o de meses y si pueden ver aquí aparece algo que dice a veces ese es el tipo de dato de mi columna en este caso ya no tenemos un dato de tipo cadena o sea texto sino que tenemos un dato de tipo fecha lo cual es importante tener presente o editar porque en este caso estamos viendo series de tiempos es decir vamos a analizar vamos a analizar cuál cuál es el cambio de mi facturación en el tiempo entonces para poder analizar y crear las gráficas de esa información tiene que estar en formato fecha y adicional a esto tenemos este nuevo campo que es mi facturación cambiamos los nombres y listo hemos solucionado ese problema y hemos agregado o hemos cambiado nuestro reporte a información tipo data set ahora en esta parte de abajo en fuente de datos te tengo te tengo una pregunta claro discúlpame que te interrumpa yo para trabajar power bi utilizo una pantalla ultra white o sea rectángulo así ancha ancha no larga sano cuadrada sino rectangular porque la parte de power bi como las herramientas que te da para construir el tablero lo que tú nos estás explicando eso que estás haciendo como el tratamiento de los datos antes de pues esas se bloquean y le queda uno a uno espacio muy pequeñito tú también trabajas con una pantalla grande así a lo ancho o con el monitor de tu portátil es fácil el manejo es como o es también lo que me sucede a mí no el manejo es como pero si quisieras adaptarlo a alguna pantalla más grande pues no hay ningún inconveniente pero en una pantalla chiquita se ve súper bien si es súper bien de pronto en esa interfase sí sí es un poco como y por eso pues a medida que tú lo vas explicando yo pues me voy dibujando es cómo lo estás haciendo ok esa era la pregunta muy muy de estar cómoda a la hora de trabajar la herramienta sí súper importante bueno ya que ya organizamos nuestros datos si nos vamos a nuestro panel inferior va a contar acá algo de tablón tenemos las siguientes opciones podemos crear una hoja que es como un lienzo donde podemos crear las diferentes gráficas tenemos la opción de crear un dashboard y tenemos la opción de crear una historia esto es caso aparte que en otro en vivo lo podríamos explicar pero eso tiene que ver con la opción de crear data storytelling que es contar historias con datos y es básicamente lo podríamos comparar con powerpoint entonces es como hacer presentaciones de datos con ese estilito de con ese estilito de powerpoint cierto ahí yo les voy a hacer un estilito parecido como para que se hagan la idea está súper chévere tu paréntesis y a eso voy a agregar lo siguiente vamos a ver si si puedo mostrar esto súper recomendado demasiado muy buen libro súper bueno esta mujer trabaja en bueno no sé si aún así pero es de aquellas que ha trabajado ha pasado por compañías como google entonces ahí les doy ese ese a ver si se ve bien sí creo que sí hay de súper bien ok ese paréntesis respecto a lo que dijiste por favor sí bueno pero siguiendo voy a hacer aquí también como otro símil con las herramientas tipo power vida y tipo dar a estudio en estas herramientas siempre tenemos un lienzo donde vamos agregando y creando todas nuestras gráficas en tablo no hacemos eso en tablo tenemos un lienzo por gráfica es decir yo va a tener muchas hojas y cada hoja va a ser la gráfica que está respondiendo una pregunta y al final voy a poder crear la historia que es esta opción que les digo de crear un dashboard y en este dashboard yo voy a poder agregar e ir arrastrando todas las las gráficas que acabo de crear y así es como creo mi dashboard o mi tablero entonces bueno ahora vamos a cuatro gráficas cuatro gráficas esenciales pues como el del tablero les vamos a dar antes de cuál es el resultado final ese fue el tablero que yo diseñé e implemente y a eso es a lo que queremos llegar el día de hoy entonces vamos a hacer cuatro gráficas y luego vamos a unir todas las gráficas en el tablero vamos a empezar analizando cuál es el promedio en el tiempo cómo es el cambio en el tiempo de mi contestabilizarlo ahí en ese punto era los primeros seis meses del año x año cuál era la facturación mes a mes enero febrero marzo a abril mayo junio y compararlo contra el séptimo mes con la intención de verificar o de confirmar si él ese séptimo mes se subió o bajó o se mantuvo estable respecto a los primeros seis meses que eso es lo que nos va a mostrar ahora natalia cómo llegar empezando por la fórmula que uno iría en que uno haría en un excel de a sacar un promedio lo el promedio de los primeros seis meses que sería lo lo más básico pues para comenzar a hacer la la primera medida que uno necesita en el tablero es correcto es correcto es correcto es correcto esa es la tercera gráfica que voy a crear y ahí vamos a crear el campo calculado entonces vamos a iniciar primero analizando en el tiempo el promedio de mi facturación cierto entonces cómo vamos a analizar esto vamos a ver primero nuestra fecha tal consiste en elegir mi variable yo aquí en este panel de la izquierda él me va a dividir la información o mis datos en dos tipos de datos en dimensión y en datos numéricos cierto entonces mis dimensiones van a estar en azul y mis datos numéricos van a estar en verde desde en este caso voy a analizar mi fecha en la que automáticamente me está cogiendo la opción de analizar por a yo en este caso solamente tengo un año entonces yo no quiero ver mis años sino que quiero ver mis meses y aquí le puedo dar la opción de visualizar mis siete meses que tengo o sea te agrupa de una vez que tiene el formato fecha y te agrupa exacto por eso es que es importante ahorita cuando cambiamos el tipo de datos que le dijimos a todo lo venga es que esto no es un campo tipo cadena o tipo texto sino que es un dato de tipo fecha para que él pueda analizar eso y hacer esas agrupaciones mira que es eso que acabas de decir es uno de los errores más comunes a la hora de visualizar un indicadores en un tablero no formatear la data previamente y ya cuando comenzamos a graficar comenzamos a trastabillar y como y debemos devolvernos lo que acaba de decir una tal es supremamente importante si tienes un campo fecha pues que sea fecha y no un campo texto que tiene unas aparentemente fechas entonces lo importante como lo dijiste es que todos los campos sean estén formateados según el tipo de datos que tienen numérico numérico texto texto fecha fecha para que al momento de llevarlo a la herramienta de visualización de datos que en este caso establo pues sea mucho más cómodo manejar los indicadores y hacer los cálculos pertinentes es súper cierto a mí esto de la visualización de datos hay gente que puede llegar a pensar que es algo sencillo hay montar cada gráficas y unirlas todas me parece es todo un proceso porque es que tienes que tener diferentes aptitudes o habilidades primero tienes que ser como un científico de datos porque tienes que reconocer ves que esa información no se puede leer así es que este dato hay que hacerle este cambio y que hacer esa transformación eso es muy importante a la hora de visualizar mis datos hacer toda esa preparación y gestión de los datos y esa también esa parte de diseño que que tiene como su grado de dificultad entonces como una unión de diferentes áreas que hacen o que crean un todo en este caso la visualización de datos y puedes creer lo que eso eso que estás diciendo o esa importancia al cargo se está dando en los últimos años porque esto antes estamos hablando de 8 años 6 años más o menos pensaban que por el hecho de ser analista de datos y eso lo repetido como loro en los diferentes vídeos que por el hecho de ser analista de datos entonces visualizas bien no ya muchas empresas se dieron cuenta que eso es aparte no necesariamente el que analiza bien va a visualizar bien no son habilidades especiales que en muchas ocasiones pues la persona tiene ambas sí claro pero no es necesario no no necesariamente tiene por obligación ambas están contratando personas y pues en la empresa donde yo me desempeño y obviamente tú es visualización de datos el cargo de visualiza ponen a otra persona maciar los datos convierta calcule mueva millones de datos entregue es el que visualiza y el que visualiza define indicadores y muestra y define cómo mostrar la información que lo que tú nos estás mostrando en este momento a través de tablo es correcto bueno vamos a continuar aquí entonces ya tenemos nuestra fecha adicional a esto vamos a querer ver nuestra facturación escogemos nuestro campo tablo automáticamente me va a coger un tipo de agrupación para los datos siempre por defecto va a elegir sumarme los datos pero yo puedo editar eso entonces si ven acá que aparece como esta flechita hacia abajo este triangulito donde dice medida yo le voy a decir a tablo ves que yo no quiero mi suma sino que quiero analizar es mi promedio pero aquí podemos ver en esta lista todas las opciones que tenemos para visualizar o para agrupar estos datos en este caso vamos a analizar es el promedio hasta ahí va una gráfica muy básica pero qué pasa si queremos ver esto por nuestras regiones entonces vamos a buscar nuestra variable región y aquí dentro de las marcas que se le pueden crear al gráfico vamos a poner nuestra región en la marca color entonces como pueden ver aquí ya creamos dos tres cuatro cinco líneas que son cada una cada una de nuestras regiones si quisiéramos darle un plus a esta visualización esto que nos aparece en la en este recuadro de la derecha es nuestra leyenda las leyendas son muy importantes pero siempre que podamos evitar tener la leyenda al lado del gráfico lo vamos a preferir entonces como podemos evitarlo en este caso vamos a arrastrar otra vez nuestra variable región a nuestra etiqueta y automáticamente al final de cada línea va a tener el nombre de mi región como como nuestro primer yo creo que en términos generales nuestro primer visualizador medio oficial fue excel no el que comenzó a arrojarnos como esos gráficos entonces asimismo la mayoría de personas asocian cualquier herramienta de visualización de datos la asocian con excel de una vez y la primera pregunta que hacen es hay o sea esto es como una tabla dinámica pues esa es la primera pregunta que votan yo veo y pues yo también he utilizado tablo pero siempre me veo como este pedacito como una medio interfaz de ese de esa tabla dinámica como un símil si es así o es correcto para asociarlo es correcto como les decía ahora tiene sus parecidos en qué sentido que yo cuando tengo aquí mi información tal como sucede en una tabla dinámica yo voy a tener columnas yo voy a tener filas yo voy a tener dimensiones a esas dimensiones les voy a poder agregar los datos de diferentes maneras y básicamente tablo hace lo mismo tiene tiene ciertos puntos distintos por ejemplo lo que hacíamos ahora que es que excel puedan analizar los datos obtienen los datos que van creciendo por columna yo acá mi información va a crecer es por filas entonces ese es como como esa pequeña diferencia en cómo se observan los datos en cada una de esas dos herramientas pero si está el símil de que yo acá también voy a tener una columna tengo la fila y tengo lo mismo o las mismas bondades que trae una tabla dinámica si respondí como la inquietud si estamos es de pronto ayudándole a las personas que quizás están ya viendo en el canal y no conocen un poquito de tablo y lo primero que hacen igual que todo lo hicimos antes de agarrar una herramienta de visualización de datos es asociarlo con una dinámica en excel que casi siempre entramos ahí como para decirme en tratar de explicármelo con lo que ya conozco explícame esto nuevo es lo que casi siempre sucede con la mayoría de las personas y me incluye por supuesto antes de que tomar una de estas herramientas claro para todos lo básico y actualmente muchas empresas y empresas grandes todos sus reportes todos sus análisis son en excel en realidad como este cambio o esta mentalidad es algo muy nuevo empezar a aplicar estas herramientas en las empresas pues son como ya empresas muy grandes las que en serio mal las manejan y analizan sus datos con estas herramientas porque lo básico siempre es excel es excel bueno entonces vamos a continuar en cuanto a visualización de datos un tipo hay de color siempre debemos como crearnos un mantra es justo y necesario usar color cuando es justo y necesario usar color cuando estamos hablando de diferentes categorías tipo en este caso pero hay que tener en cuenta que cuando son más de 6 8 o 10 categorías dentro de una visualización ya se vuelve engorroso tener tantos colores porque para la vista es difícil captar las diferencias entre cada color porque cada color siempre más significar algo distinto entonces que podríamos hacer para evitar como caer en en esa intensidad de colores en esa cantidad de colores en este caso vamos a hacer un highlight como subrayar la línea que nos parece más importante entonces cómo vamos a hacer cómo vamos a hacer esto nos vamos a ir a color le vamos a dar editar colores y en este caso podemos ver que en el tiempo la región que tuvo pues lo que finalizó con un mayor crecimiento de facturación fue centro entonces vamos a hacerle el highlight a la región centro así que va a seleccionar mis demás regiones voy a elegir un grisecito y en centro le voy a dar un solo color puede ser un azul preferible usar colores pasteles y listo de esta forma le damos highlight a nuestra variable importante o a la que queremos resaltar en este caso nata en dado caso que ahí te haga la interrupción sobre los colores dado caso que te entreguen a ti un logo o una paleta corporativa como tú dices en empresas que ya estamos hablando de 200 empleados en adelante ya casi siempre tienen su paleta corporativa con su número hexadecimal con eso ahí yo puedo incluir mi número hexadecimal que es el tonito azul clarito celeste que sólo es identificado con el número porque a ojo es complicado es correcto yo aquí podría poner editar el color que quiero exactamente con mi código hexadecimal y poner el color que quiera super bueno que más le podemos hacer a esta gráfica si podemos ver aquí tenemos un eje x un eje y este eje y estamos hablando es de promedio en pesos así que le voy a dar clic derecho le vamos a dar formatear formatear aquí en formato yo voy a poder editar como todo el estilo de la gráfica quitarle líneas ponerle líneas cambiar el formato de los números etcétera entonces aquí estamos hablando desde una moneda estándar en pesos colombianos y vemos cómo cambia nuestro eje y adicional a eso un plus en gráficos cuando estamos hablando por ejemplo en economía siempre los gráficos deben de tener la el nombre de los ejes es cuando estamos hablando de cosas de investigación o de análisis muy académicos es imposible omitir obviar los nombres de los ejes en la visualización de datos esto cambia porque normalmente la gente suele poner en los títulos o en los títulos va incluido los nombres de los ejes entonces repetir información que es innecesario además ocupar espacio que no es necesario y más cuando hay variables que es que son obvias yo en este caso sé que esto es fecha entonces no es necesario es no necesario tener abajo el nombre que me diga esto es una fecha entonces vamos a ocultar esto si además que ganas espacio en el en el canvas en el lienzo es correcto bueno ahora vamos a crear otro gráfico otra hoja cierto vamos a abrir otra hojita como les decía cada gráfico es una hojita distinta y vamos a ver otra vez por regiones las diferencias entre mi promedio de mis 6 meses y mi promedio de mi último mes cuando estamos analizando estas variables en el tiempo y en este caso que hay que tener en cuenta que esos son variables que pueden tener temporalidades es decir puede haber un cambio muy muy abrupto en junio porque es que los niños salen a vacaciones y están ya todo el tiempo en la casa entonces ven más televisión prenden el ventilador o el aire y la energía va a tener un aumento anormal por así decirlo entonces hay que tener en cuenta qué tipos de datos estamos analizando a la hora de generar conclusiones sobre las visualizaciones en este caso hay que tener en cuenta estas anomalías que pueden suceder en los meses del consumo de servicios y lo ideal en este caso sería también por ejemplo comparar mi información bueno cuál fue mi consumo de junio versus junio del año pasado pero como en este caso no tenemos información del año pasado es razonable hacer mi promedio de los 6 meses y compararlo con mi último mes que tengo que es julio es eso tan importante el punto de referencia y que a veces las empresas o las personas que llegan a realizar este reporte que no tienen de pronto ese ojo clínico de nosotros como visualizadores de datos es tener un buen punto de referencia o es el año pasado o es el mes anterior o es algo en este caso el ejercicio es los primeros 6 meses contra el promedio de los primeros 6 meses contra el séptimo mes ahí están nuestros puntos de referencia porque si estuvieran sueltos pues digamos que solo estuviéramos mostrando julio no sabemos si es bueno o es malo a no ser que estuviéramos comparando días, horas, semanas pero si solo el mes de julio no nos da para saber es bueno o es malo o es medio bueno no, no lo sabemos por eso es tan importante como tú lo acabas de nombrar ese punto de referencia es correcto bueno, ahora vamos a hacer esta siguiente visualización vamos a ver por regiones hacer una comparación cuando estamos comparando siempre es preferible usar gráficos de barras donde yo puedo ver la diferencia entre el tamaño de cada barra de las 2, 3 o X número de variables que yo desee comparar ¿cierto? entonces vamos a ver las regiones vamos a ver el promedio de mi primer semestre nuevamente él me está agrupando esto como una suma pero yo no quiero ver mi suma sino que quiero ver mi promedio es medida, promedio y ahora vamos a crear lo que decía ahora Harry y es este campo calculado que si fuéramos a hacer eso en Excel habría que crear muchas tablas dinámicas para yo poder analizar y agrupar esta información en tablón no es necesario yo puedo crear campos calculados que me crean ya sea una columna con la información nueva que yo necesite o ya sea una métrica donde yo puedo totalizar los valores de toda una columna entonces en este caso vamos a crear un campo calculado que va a ser julio y aquí vamos a querer analizar nuestro promedio les recuerdo que cuando iniciamos hicimos un pivote de nuestra información es decir, la información se duplica entonces cuando vamos a hacer campos calculados o vamos a hacer análisis debemos tener en cuenta estos valores duplicados a la hora de abordar nuestra fórmula aquí si comparamos con las fórmulas de Excel en realidad si vos sos súper teso manejando fórmulas en Excel pasar de las de Excel a tablón va a ser súper sencillo porque se manejan muy similar si no es que casi igual entonces bueno ahora vamos a usar aquí una fórmula que se llama Fix este Fix lo que va a hacer es dejarme fija mi columna de ID usuario esto con el objetivo de no contar valores duplicados adicional a eso yo le voy a decir que me haga un promedio pero yo quiero yo quiero que ese promedio me lo haga con una condición es decir si mi variable está en fecha mi variable fecha es igual yo tengo el formatico es igual a mi fecha 2020 07 01 aquí tenemos que poner asterisco asterisco porque estamos hablando de una variable fecha entonces para poder que Tableau entienda que va a ser ese condicional con una fecha y no con un valor de cadena y nos acepte la fórmula hay que poner este signo entonces le vamos a decir que entonces le vamos a decir que entonces no veo que estás haciendo las fórmulas en inglés ¿correcto? o es porque la herramienta porque lo tienes en inglés o porque la herramienta pide las fórmulas en inglés la herramienta pide las fórmulas en inglés si puedes ver yo tengo la interfase toda en español pero las fórmulas son en inglés ok 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 then vamos a coger la variable facturación me quedo mal escrita vamos a cerrar esta fórmula y aquí ya Tableau me dice que el cálculo es válido repito que dice acá le dije a Tableau déjeme esta variable quieta en este caso es el ID de usuario y hágame un promedio de mi facturación si mi fecha es igual a julio que es lo que queremos hallar mi promedio de julio entonces le vamos a dar aceptar vamos a agregar nuestra variable nuevamente él me va a agrupar todo como una suma ya tenemos el promedio él acá me va a crear dos gráficas entonces yo para unirla en esa parte donde dice mostrarme voy a elegir este gráfico que es para tener mis barras agrupadas y ven como cambia mi visualización entonces aquí puedo comparar el promedio de mis seis meses y el promedio de julio entonces vamos a cambiarle el orden a esto aquí abajito listo entonces ya cambiamos el orden ¿qué más le podemos hacer a esta gráfica? nuevamente los colores estos son tonos muy fuertes vamos a editarlo vamos a ponerle o sea es un verdecito y es un color más oscurito y adicional a eso en Tableau podemos organizar nuestras variables según campos calculados es decir si queremos ver cuál es el orden de estas gráficas como cuál ha sido mayor a cuál ha sido menor podríamos ir a región le vamos a decir que nos ordene podríamos ordenarlo de forma manual o podríamos ordenarlo por un campo y le vamos a decir que coja la variable promedio primer semestre y que por el promedio me haga el cambio y que sea descendente entonces si ven cómo cambia nuestro análisis y podemos ver de menor a mayor cuál fue la región que tuvo más cambios dentro de su consumo que es otra bondad que es pues este tipo de cosas por ejemplo dejar de hacer esto en Excel organizar esto de menor a menor bajo un campo bajo la condición de un campo que tan fácil es como tú lo dijiste si la persona tiene la habilidad pues le va a resultar sencillo pero si de pronto no es tan experto o de pronto está acostumbrado que el gráfico que por el hecho de hacer la tabla dinámica ya la organice no o en ocasiones lo logra que es viable sí es muy posible lo logra tanto el gráfico como la dinámica pero cuando de pronto agrega otra cosa esa otra cosa hace que se organizen se desorganicen los datos iniciales pero lo que tú dices sí, claro necesito una expertise por eso estas herramientas de visualización de datos pues nacieron debido a eso ¿no? pues para enfocarse en un tema puntual es correcto y nos ahorran mucho tiempo y permiten hacer cosas mucho más rápido y automatizar procesos vamos a evitar es correcto vamos a organizar también nuestro eje porque aquí esto es una moneda esto de acá abajo podríamos ocultarlo vamos a ocultar aquí nuevamente no es necesario tener el nombre de región porque ya podemos deducir que esto es una región y listo ya tenemos nuestros dos gráficos y vieron lo fácil que fue crear la fórmula que como les digo manejar fórmulas en Excel y pasar de manejarlas a tablo es realmente sencillo entonces ahora por cuestiones de tiempo yo aquí ya tengo otro tablo déjenme un segundo donde ya tengo todas las hojas ¿cuántas hojas creaste para para decías que para cada gráfico es una hoja ¿cierto? cada gráfico es una hoja en ese caso fueron ocho ocho gráficos fueron ocho gráficos y adicional a eso recuerden que arriba teníamos unos KPIs que son estos de acá donde podíamos ver como información rápida o relevante el número de usuarios el promedio del semestre 1 el promedio de julio y cuál fue mi desviación como esas esas variables importantes que podemos tener arriba entonces lo que vamos a hacer ahora un segundo con la idea de ver cómo se crea el tablero yo aquí ya tenía este otro tablón donde tengo todas las gráficas la que acabamos de hacer esta otro punto positivo para tablón yo aquí en nuestros en nuestros tall tips esa parte donde dice de la descripción emergente de la gráfica yo puedo agregar hojas que tengo dentro de mi dentro de mi herramienta entonces en este caso a esta gráfica donde analizamos la diferencia entre los entre mis 6 meses y entre julio yo le creé un tall tip donde puedo ver el comportamiento mes a mes de la facturación es como un zoom o cuando queremos agregarle detalles a las gráficas y es en realidad muy fácil de hacer ese 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 tool tip también lo se hace en Power BI y y como tú lo dices es muy 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 útil porque a veces uno no no va a colocar como tanto detalle en la visualización de datos ya porque ya le ya le colocaste muchos gráficos y de pronto colocar otros dos o tres tanto detalle entonces lo que va a hacer es cansar a la audiencia al público al cliente del reporte entonces este tool tip le da ese focus ese zoom dentro de cada barra que necesitas y que daría una explicación adicional una profundidad respecto al dato que quieres explicar o la barra algo adicional entonces si lo que tú dices es muy útil correcto bueno vamos a crear ahora el dashboard entonces recuerden aquí tenemos las tres opciones de crear la hoja el dashboard o mi historia dashboard o tablero entonces aquí ya estamos en la interfase del dashboard pueden ver que acá a la izquierda yo puedo uno elegir el tamaño de mi hoja tengo tres opciones un tamaño automático que se va a acomodar al tamaño de tu pantalla esto es útil cuando estás manejando que tres cuatro cinco grafiquitas pero cuando hay muchas gráficas es muy complicado organizar todo en una pantalla tan chiquita entonces en este caso le vamos a decir que queremos un tamaño fijo que está personalizado y él acá me genera opciones de tamaños ya sea de un escritorio genérico de un navegador web etcétera entonces vamos a escoger este por ejemplo y aquí podemos editar darle la altura o la anchura yo los edito siempre de altura entonces aquí ya elegí este tamaño y vamos a empezar a arrastrar todo y generar este diseño que yo hice inicialmente esto es muy útil porque yo llegar de la nada y empezar a arrastrar cosas se vuelve toma mucho tiempo y se vuelve mucho más complicado entonces como que tener ya esta base nos ayuda a ser más rápidos y ágiles a la hora de crear entonces primero vamos a agregar nuestro título a la izquierda ven que tenemos todos los objetos que podemos agregar a nuestro a nuestro dashboard o a nuestro tablero entonces en este caso vamos a agregar un título consumo de energía en Colombia podemos editar pongamos esto en 12 azul y en negrilla entonces listo tenemos un título como ven el ahí se va a acomodar a toda la hoja adicional a eso vamos a empezar a agregar todos los KPIs que están a mi derecha entonces yo tengo un KPI de usuarios lo selecciono arrastro y suelto tengo un KPI de semestre tengo un KPI de julio y tengo un KPI de mi desviación máxima entonces al principio todo se va viendo muy desordenado pareciera que no va a quedar nada aquí puedo ocultar los títulos porque esto me quita espacio y ya tengo todos mis KPIs cierto aquí este KPIs que va abajo y lo queremos es acá voy a empezar a agregar todas las gráficas y luego vamos acomodando según nuestras necesidades entonces en este caso nuestro primer gráfico que queremos analizar es este esto es como lo que más vamos a ponerlo acá entonces comienza el rompecabezas comienza eso es como un Tetris literal sí entonces uno comienza a acomodar cada elemento el título el KPI el gráfico 1 el gráfico 2 y ajustarlo dentro de ese espacio que definiste en pixeles si mal no estoy en pixeles por aquello de la pantalla ¿cierto? es correcto entonces acá se me desacomodó vamos a volverlo a poner listo y ahí estás arrastrando como quieres cada elemento cada elemento lo puedo arrastrar lo puedo acomodar donde quiera puedo cambiarle mi tamaño aquí por ejemplo ven que se me pone la ¿qué pasó con la otra línea? voy a ver un filtro que podemos ver nuestra leyenda en este caso no es necesario porque cada línea tiene el nombre de la variable entonces podemos omitirla vamos a agregar más gráficas en este caso vamos a agregar esta otra bueno a medida que tú vas acomodando los elementos y le muestras a nuestro público les cuento que en este momento tenemos alrededor de 20 personas conectadas les agradecemos a todos por estar conectados y visitar Visual Data a finales de enero tenemos por ahí un proyecto con Natalia y otros compañeros de ella de realizar un en vivo pero para hablar de visualización de datos por supuesto pero en vivo en vivo ya no a través o sea no remotamente sino vamos a ver si lo hacemos desde Medellín en una locación bien bonita para hablar de las diferencias precisamente de las herramientas que planteaba Natalia al principio las diferentes herramientas que hay ahorita y invitaremos a diferentes personas que saben de su herramienta de Tableau estaría representada por Natalia por supuesto yo me voy enfrentado a ellos con Power BI y por Visual Studio por la de Google y estaría otra por ahí y hablaríamos de muchas más y temas muy interesantes para los amantes de visualización de datos entonces muy pronto les estaremos publicando acá en el canal para que se suscriban y si pueden asistir al en vivo a través de YouTube por supuesto y si están en la ciudad de Medellín pues por supuesto también que nos visiten ahí y charlar de visualización de datos sigue Natá ¿qué vemos ahí? bueno aquí ya seguimos en el Tetrix agregando todas las gráficas falta la última de pronto cuando uno va agregando las gráficas ¿qué es lo más importante que hay que tener en cuenta? por supuesto composición ¿no? donde uno cómo va a leer uno la información de izquierda a derecha de arriba hacia abajo de pronto eso pero adicional a eso ¿qué habría que tener en cuenta pues según tu experiencia? es súper importante cuando estamos haciendo esto tratar de tener una secuencia cuando cuando creamos dashboards la idea es contar historias entonces cada que yo estoy poniendo cada gráfico la idea es que listo aquí estoy haciendo o estoy hablando de mi región y luego voy a pasar a hablar de de este aspecto pero ya hablando de las diferencias entre estas dos variables o entre o comparando entre promedio o comparando entre categorías entonces como ir llevando una secuencia de lo que estoy hablando al momento de y una de las cosas que también he promulgado en los diferentes videos es importante que tú como visualizador de datos que en el momento que lo creas lo presentas que tengas que tengas que explicar muy poco del tablero una cosa es la herramienta que desconozcan la herramienta tablo click estudio bueno lo que sea power bi la que sea excel pero que la persona que lea el tablero que conozca el negocio lo que tú estás de las métricas tú tengas que explicarle muy poquito si sino que hablen por sí solos como tú lo estás planteando desde desde el concepto de story story telling with data me parece importante que solo hablen apenas ya vio julio si tú me estás comparando julio con el promedio porque ahí dice promedio porque ya lo descifro y tú le complementas algunas cosas que de pronto desconozca algunos gráficos que no no son tan comunes estamos en en lo mismo cierto es correcto o sea el éxito o la forma de yo medir si mi tablero está siendo eficiente es mostrárselo a alguien que no tenga ni idea de visualización de datos obvio que esté relacionado pues con el público objetivo al que para el que yo diseñé mi tablero mostrarle mi tablero y decir mira que entendés de esa gráfica que puedes abstraer o que te dicen estas gráficas y estos números si la persona no tiene preguntas tu dashboard fue todo un éxito de lo contrario si hay muchas preguntas hay que replantear ciertas cosas porque se supone que eso es el objetivo final de una visualización de datos hacer los datos más comprensibles entonces si yo muestro mi tablero y la gente tiene muchas preguntas y no logra entender qué se está queriendo transmitir con los datos algo falló algo pasó por eso repito nuevamente lo del usuario es muy importante entender qué clase de personas están analizando mi tablero si por ejemplo es un público con demasiada experticia o demasiado conocimiento pues son personas que van a poder analizar gráficos más complejos que van a poder analizar un dashboard más complejo pero si en este caso que estamos hablando de familias de personas que están en la casa y quieren ver qué pasó con mi consumo entonces tenemos que ir a gráficas más barras más básicas y ven acá todo fueron dos tipos de gráficas barras y líneas que es algo que está como en el común denominador de todos y que todos podemos analizar fácilmente si es cierto y aportando a eso que acaba de decir Nata también es crucial que si ustedes hacen el tablero o el dashboard y asumen que entienden cuáles son las métricas que tú estás graficando pues si ya desde un principio aclaraste que estás hablando de dinero pues perfecto ya todo el mundo sabe que todo lo que hay en el dashboard es dinero dinero plata por donde lo veas pero si no lo saben si no lo expresaste en ninguna parte y resulta que no lo colocaste como el gráfico que está acomodando Nata en este momento que son una las barras horizontales si y de pronto no le colocó el símbolo de pesos y tú no expresaste por ninguna parte es el promedio de que puede ser cantidades puede ser dinero puede ser personas volumen facturación etcétera entonces hay que tener cuidado en eso porque hay una expresión de menos es más pero ojo hay que tener que en el gráfico sea lo suficientemente claro para que en el momento que lo vean no tengas que explicar tanto pero no obviar las unidades de medida si se necesita si no pues perfecto si ya desde un momento desde un principio lo aclaraste pues perfecto ya no necesitas explicar más adelante es cierto y es súper importante también los títulos los títulos juegan un rol muy importante en la visualización de datos lo ideal siempre lo recomendable es como tienes como dos opciones que te pueden ayudar a que sea más eficiente uno plantearte preguntas una pregunta a la cual cuando yo ya me remita al gráfico veo a ah jue madre si esto me respondió ahí mismo esto que que me está cuestionando o que por el contrario mi título sea la respuesta a mi gráfico son técnicas que ayudan a que la visualización sea más efectiva estamos de acuerdo bueno aquí yo ya hice el Tetrix y organizé todas las gráficas la parte de diseño es algo que toma mucho tiempo pues a la hora de visualizar datos entonces voy a mostrar este que ya tuvo todo el tiempo del mundo para diseñarlo y ese es el resultado final aquí podemos analizar el comportamiento en el tiempo de mis diferentes tipos de servicios tenemos estos KPIs tenemos filtros una bondad de de tablo es que cuando yo filtro una variable él me permite me permite filtrar todo mi tablero entonces si vieron como cambió ahí todas las visualizaciones debido a que di clic en una de las barras eso no me cambió pero hay alguna hay una función que si recuerdo de de tablo que la extraño muchísimo y que no se la han colocado Power BI que tú puedes agrupar agruparnos sino con el mouse puedes crear como un cuadrito invisible alrededor de dos o tres barras y él de una vez grafica esas barras que está sombreando con el con el mouse algo que eso no lo tiene no lo tiene Power BI por ejemplo en el gráfico que estás tomando de columnas verticales o bueno el de barras o el de columnas el que quieras y tú escoges tres barras con el mouse y él de una vez grafica todo con ese sombre como si fueran elementos dentro de un PowerPoint que vas a coger la barra uno la barra dos y la barra tres y de una vez las coge y las grafica exacto cosas interesantes y comienzan a haber diferencias y es y es como te sientas más más cómodo Nata sabes que me estaban preguntando por acá que si vas a compartir el archivo claro que si lo vamos a compartir y también les voy a compartir el link de Tableau por si quieren ver el tablero analizarlo ver cómo se hizo cada gráfica también se los voy a compartir apenas terminemos el en vivo se comparte si lo colocamos ahí en la descripción del del video cuando cargue a YouTube como toma unos minutos unas horas y se carga el video se procesa y queda cargado en el canal entonces ahí lo colocamos en la descripción del video por acá nos está preguntando Juan Estebarango está preguntando Nati ¿se pueden publicar fácil estos tableros online? claro que sí es más como comentaba al principio Tableau permite o siempre los dashboards y el storytelling que yo hago se publica a mi perfil público de Tableau que es en la web y adicional a esto él me va a generar un código en web para yo incrustar esto en alguna página web me va a compartir también un link con el que yo puedo mandárselo a cualquier persona y cualquier persona de cualquier parte del mundo puede ver con ese link mi visualización y también me permite compartirlo en Twitter compartirlo en Facebook y compartirlo por correo tú tienes perfil en la comunidad de Tableau ¿cierto? sí supongo que sí y si yo no tengo y tú me envías el link ¿yo puedo entrar a ver tu tablero o tengo que registrarme en la página de Tableau? no tienes que registrarte con el link tú abres y de una te va a remitir a Tableau Tableau web y vas a poder ver el tablero no necesitas la cuenta ¿tienes el perfil tuyo? para colocarlo acá en los comentarios y quizás pues de las personas que nos están viendo en este momento pues quieren seguirte y ver algunos de tus trabajos en Tableau claro que sí acá hemos cambiado la pronunciación a Tableau 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 pero miren que no con el tiempo no dan ni si no uno ya no le para olas pero yo me siento mejor porque nuestros amigos españoles ellos sí no le ponen cuidado y dicen Tableau o Tableau o le ponen el acento que uno no espera entonces con Power BI sucede lo mismo Power BI Power BI Power VIA bueno he escuchado de todo sí es correcto igual es que nuestra lengua no no es no es inglés ni francés entonces como que se queda abierta esa posibilidad de la pronunciación es como que bueno finalmente lo importante es el tablero más que lo que uno pronuncia entonces ahí está ese es tu perfil es cierto ese es mi perfil un segundito un segundito un bueno estamos teniendo ahí un corte un corte con Natalia a ver si ya se reconecta volví volví sí ok entonces estás mostrando el perfil de de Tableau sí y ahí te acabo de mandar por privado el link que no hago como ponerlo en los comentarios aquí lo vamos a colocar de una vez yo ya lo voy a compartir para las personas que nos están siguiendo en este momento yo acá no tengo todos los todos los touch porque sí sí dictamos cursos yo sí dicto cursos de Excel y de Power BI a veces no es tanto el curso sino puntualmente es ayuda sobre algún reporte para sacarlo adelante entonces ese curso o esa explicación o esa clase se puede tomar desde muchos puntos de vista a veces sí es una clase o sea unas horas un tema desarrollar todo el temario frente a la herramienta otras veces es tengo un problema puntual díctame unas clases que me ayuden a sacar esto desde la herramienta de la persona no que uno lo haga y bueno ya en una tercera opción es simplemente que te pagan a ti para que saques el dashboard adelante que eso lo hace tanto Analytics Board como como yo con Visual Data entonces ahí nos pueden encontrar en las redes sociales si desean algo en particular Nata ¿tú dictas clases de Tableau? ¿o haces explicación? Sí, en la empresa dictamos cursos claro que sí en la empresa dictamos cursos de dictamos cursos de visualización de datos enfocados en diferentes herramientas nuestra especialidad es Tableau también tenemos Dara Studio para el otro año en enero vamos a sacar también cursos tenemos el curso Present Line pero vamos a crear un curso digital que va a estar lanzado en enero donde ustedes pueden entrar tener actos a los videos todo el tiempo está enfocado en visualización de datos con la herramienta de BI que ustedes deseen ojalá que lo lo podamos mostrar en alguna parte y adicional también tenemos como está llegando tarde a finales de enero sí se está demorando un poquito la voz continúa les decía que también manejamos mentorías si de pronto tienen alguna necesidad con algún tablero o están empezando a manejar Tableau y desean crear visualizaciones o tienen dudas respecto a visualización también en la empresa lo manejamos pero obvio aquí en este caso el experto en Power BI es es Harry y en nuestro caso nuestra especialidad pues es Tableau pero también manejamos otro tipo de herramientas estas visualizaciones de datos también se pueden crear programando es algo pues más más pro por así decirlo cuando ya se manejan muchos datos cuando ya quiero ver cambios en línea y todo eso también se maneja en la empresa yo les quería mostrar sí sigue 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 adelante un paréntesis ahí que ahorita lo que preguntaban para compartir este es mi perfil en Tableau Public y aquí tengo mi visualización y al final tengo esta opción para compartir entonces puedo tener mi código en web para insertar en una página web o mi enlace para compartir o estas otras opciones ok pero como es público pues todos los datos son visibles valga la redundancia por todos el que quiera entrar y mirar a tus datos ¿es correcto? es cierto tienen acceso a los datos a cada hoja a todo ok ok bueno entonces ya saben pues ahí está Natalia Cárdenas especialista en visualización de datos y economista de Analytic Board con ellos pueden conseguir asesorías creación de dashboard y su especialidad la especialidad de ellos y de Natalia puntualmente es Tableau ¿sí? y hay otras como dice Natalia se puede crear casi que a la medida de la empresa que lo necesite con visualizaciones puntuales y eso a punta de programación ya un poquito más técnico y esto es lo que queríamos mostrarles en Tableau miren también se puede llegar a muy bonitas visualizaciones lo que yo les mostré en Excel era como muy neón como muy muy iluminado y miren que la visualización de Natalia fue más pastel llegamos a los mismos datos tenemos la misma base pero miren como lo mostramos de dos formas distintas y eso es es respetable en cuanto a pensando en pensando en el público que tú estás persiguiendo a quien se lo vas a mostrar ahora hay en ocasiones que los coleres o la mayoría diría yo que los dicta el logo de la empresa o la paleta de colores de la empresa y ahí es donde tenemos que aplicarlos como visualizadores de datos ¿tienes alguna otra recomendación? sabes que se me olvidaba preguntarte ¿cuánto cuesta ¿cuánto cuesta una licencia de Tableau para las personas que nos ven? o sea si uno quisiera uno debe pensar como empresa o uno como persona solita puede comprar su licencia Power BI o en ese sentido que tú nos puedes explicar o decirnos hay diferentes tipos de planes porque depende del número de personas que vayan a acceder o vayan a interactuar con la interfase y el número de licencias que se vayan a descargar entonces si es una empresa muy grande pues va a tener otro tipo de costo yo como persona natural o como Natalia Cárdenas podría descargarlo pero si es un poco más costoso comparado con Power BI no tengo exactamente en este momento los precios ronda entre 200-300 mil pesos mensualidad pero no tengo el dato exacto por ahí ok y pues obviamente supongo que depende del costo del dólar del cambio del dólar es correcto ok si lo mismo que Power BI Power BI la licencia Pro está alrededor de unos 110 dólares anuales 110 dólares anuales pero como tú dijiste pues para uno solo pues uno no se va a compartir el tablero con uno mismo entonces pues no no vale la pena comprar una licencia y para eso existe pues estas versiones gratuitas pero ya cuando trabajas en una empresa y necesitas discutir debatir compartir lo que se hace en los tableros en las dashboards la visualización de datos con otras personas dentro de la compañía ahí sí es donde vale la pena comprar las licencias para sacarle el jugo a este tipo de herramientas llámese Power BI llámese la otra que me acuerdo es Click o Click también esa de Click también la he visto creo que es bueno que yo sepa la utilizan mucho los italianos por ahí yo sé que los del Grupo Enel los de la energía eléctrica los del Grupo Enel la utilizan en Italia sí es como muy muy por ese ladito bueno hasta donde yo sé ¿tienes algo más que aportar a lo que vimos hoy Nata? sí por aquí ya me pasaron el dato de tablo son 70 dólares mensuales mensuales sí 7 por 4 sí lo que tú dijiste más o menos 200 mil pesos 200 sí está 200 mil pesos colombianos a la fecha más o menos todos 2.40 sí listo Harry muchísimas gracias como por adicionar acá finalmente al tablero un último tip recuerden siempre la consistencia en los colores si yo acá estoy diciendo que mi servicio de gas es verde mi energía es amarilla y mi agua es azul debo de manejar siempre eso en esa misma consistencia en mi tablero aquí miren que los promedios de semestre y promedio de julio también están manejando los mismos colores entonces es algo importante a la hora de nuestros diseños manejar consistencia en los colores ese papel tan importante que juega el color no inclusive para leer los datos porque las mismas personas a partir de que leen el primer gráfico con los colores que tú manejas en el primer gráfico automáticamente y mentalmente la persona asume que de ahí para adelante los colores son iguales entonces ya le da pereza y eso es así yo me uno a ese grupo nos da pereza leer leer cuál es el otro color para el siguiente gráfico si arriba era azul yo abajo asumo que es azul y si arriba era verde para el siguiente yo digo ah bueno pues estamos en verde pues es lo mismo entonces eso es clave ese tip que acabas de de decir es muy importante ojo con los colores no se los puedes cambiar a la audiencia por cada gráfico por aquello de que se ve bonito arriba con azul y abajo con rojo no o todos rojos o todos azules si la paleta de colores bien utilizada y de esa manera tal cual como lo mencionó Nata es importantísimo es cierto Jara aquí tenemos otra pregunta de Lady Joanna a ver dice al tener plan pago los tableros son privados cuál es la diferencia free y paga es cierto cuando tenemos el plan pago toda la información es privada yo ya no tengo que publicar mis dashboards a esta comunidad de Tableau sino que mis datos son para mí y para las personas que yo lo quiera compartir eso es como la diferencia más grande entre pagar y no pagar Tableau ah ya puedes restringir quién mira tus datos exacto solamente son para mí y el número de personas a las que yo le quiera compartir y hay unas licencias cuando hablamos de licencias son como el número de computadores en el que yo puedo descargar el programa o la herramienta ok ok y me imagino que debe estar en Power BI sucede así que debe estar la licencia atada a un dominio de una empresa por ejemplo analyticboard.com o visualdata.com.co debe estar amarrado al dominio de una empresa en Tableau sucede igual así mismo funciona ok ah bueno es de claridad y que tan difícil que cuando tú lo subes ya cuando tú compras la licencia que tan difícil es poner actualizar el Tableau que tantas veces se puede actualizar por ejemplo en el día Tableau tiene funcionalidades en las que yo puedo automatizar ciertos procesos y decirle vea este dataset lo puedes jalar de tal parte y tales días a tales horas vas a actualizar la información y por ende todas sus gráficas y todas sus visualizaciones se van a actualizar automáticamente entonces eso es una de las bondades de estas herramientas que nos ahorra mucho tiempo y ya el analista solamente tiene que entrar o compartir su tablero y entrar hacer lo que realmente debe hacer un analista y es mirar los datos analizar y tomar la mejor decisión y no tener todos esos procesos engorrosos porque hemos conocido casos de empresas grandes que manejan en Excel y son mil datasets por 20 correos es cierto y también pues otra bondad es el poder unir y o hacer uniones o enlaces o relaciones uniones o relaciones entre grandes cantidades de datasets cosa que es muy difícil en Excel es posible pero entonces ya es muy pesado es un proceso engorroso es un proceso largo entonces con Tableau nos podemos ahorrar y hacer la vida más fácil por así decirlo y más eficiente pues la forma en que analizamos y tomamos decisiones es cierto Nata y ya para cerrar si yo quisiera colocar este tablero que hiciste y que nos mostraste hoy para que yo lo vea desde el celular obviamente partiendo del hecho de que tengo una licencia y que me lo puedes compartir porque tengo licencia solo a mí tú tendrías que crear otra vista o el hecho de que yo lo vea en el celular con la aplicación de Tableau para móvil ya se ajusta solita mira en la versión gratis o de la versión escritorio gratis yo tendría que crear las vistas según el tipo de monitor es decir mi vista para mi página web y mi vista para mi celular tengo que hacer ese doble trabajo no te sabría decir no tengo en este momento claro si con la mensualidad o con ya el pago de la membresía o del programa se podría pues obviar esto esa si no no la tengo clara en este momento pero bueno deben haber características especiales concerniente a eso si posiblemente tenga como esa facilidad pero no la tengo clara en la versión escritorio si fijo tengo fijo hay que hacer las dos vistas eso esa era básicamente o sea si tienes que hacer doble trabajo en ese sentido para que la persona del celular dependiendo del tema de la licencia pues pueda visualizarlo al estilo celular o sea responsive como una página web cierto sí adecuada al dispositivo móvil básicamente ok así es bueno yo creo que que el en vivo lo hemos logrado abordar este tema de tablo es nuevo en visual data totalmente nuevo nunca lo habíamos tocado yo siempre había prometido prometido y hoy por fin pude cumplir con una experta que es Natalia Cárdenas Nata te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado que maravilla que nos hayas explicado y dado ese poquito de conocimiento que a veces en tan corto tiempo pues toca muy acelerado y como esos tips rápidos pero yo sé que mucha gente que está con la herramienta le sirven te agradezco muchísimo y espero que nos acompañen a finales de enero les contaremos más adelante cómo va a ser toda la mecánica para que nos puedan ver ojalá si están en Medellín pues en Medellín y si no pues a través de YouTube claro que sí Harry muchas gracias por hacerme parte por invitarme y poder pues como compartirles algo de mi conocimiento rápidamente en este espacio y a todos súper invitados a los dos eventos porque tenemos dos Harry la idea es que en enero antes del panel también tengamos otro en vivo donde hagamos un versus con las dos herramientas Harry mostrando las bondades o los beneficios de Power BI y yo con Tableau voy a hacer como ese versus en vivo para que cada uno pueda decir ve de esto me sirve de Tableau me sirve esto de Power BI me sirve esto y ver qué les gusta más entonces súper invitados interesante ese nosotros en particular hemos hablado mucho sobre el panel y sobre el enfrentamiento de Tableau Power BI y es súper interesante para las personas que quieren despegarse del Excel y quieren abordar otra herramienta otra herramienta y pues que quieren presentar buenas visualizaciones buenos reportes que cuenten historias con datos que les sirvan para tomar decisiones en sus empresas entonces bueno por ahora los dejamos gracias por visitarnos gracias por entrar al canal y pues un abrazo a todos chao 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 Nata gracias chao muchas gracias feliz noche chao 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 Gracias.